¡Prepárese que ya está aquí la reina de Lempira, solo por TSI, Telesistema Informativo! Muy buenos días a toda la gente que está sintonizando la reina de Lempira. Este sábado nos encontramos exactamente en la calle Real, muy conocida por todos los capitalinos y muchos hondureños. Estamos en esta feria en calle. Déjeme comentarle que desde muy temprano hay varios organizadores que se encuentran en este sector porque están dando a conocer sus productos, sus comidas y la cultura que es muy importante y que muchas veces se ha perdido en nuestro país. Y vean, yo le invito a usted que esté en casa para que pueda disfrutar en familia. Si hacemos un pequeño paneo usted va a poder ver a mi alrededor. Hay varias actividades para que usted pueda disfrutar con toda su familia, con todos los pequeños en casa. Hay juegos, hay comida, hay arte. Y hablando de arte, ya en varias ocasiones nosotros hemos tenido la oportunidad de apoyar este tipo de eventos, este tipo de ferias lo hicimos en La Leona, hoy en el Nobelisco. Nos encontramos con Mario Jaén, que es parte del entretenimiento y del teatro en nuestro país. Algo que se ha perdido, Mario, porque los jóvenes estamos dejando atrás esa cultura, ese arte tan bonito como lo es el teatro y que hoy se van a presentar varias obras. Buenos días. Muy buenos días, Araí. Pues sí, aunque algunos jóvenes intenten escapar del teatro, no lo podrán hacer. El teatro pues tiene incluso como una de las opciones actualmente es si la gente no viene a las salas de teatro, son las salas de teatro o los grupos de teatro los que nos estamos moviendo hacia los espacios, como en este caso, Parque La Libertad, que hoy con la segunda edición de Cultura en Calle, que se va a realizar acá, que también coincide con el 80 aniversario de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y aquí estamos, en este caso, con la Compañía Municipal de Teatro, quienes vamos a presentar una comedia que se llama Buscando a Tita y aborda el tema de la prevención de embarazo en chicas del país. Ya sabemos que Honduras, no sé si tú sabes, Araí, Honduras es el primer país, tenemos el primer lugar de embarazo en adolescentes en América Latina y el Caribe. Esto es nada divertido y nada cómico, pero nosotros, con la gente de teatro y especialmente la Compañía Municipal de Teatro, hemos hecho una obra de teatro en género musical, hip hop, para que llegue e impacte a los chicos y tomen conciencia. Que pasen bien, evidentemente pasen un buen rato viendo teatro y pues recibiendo este mensaje. Y ojo Mario, la mujer no se embaraza sola. El concepto aquí también es concientizar a los varones de que lo que están realizando no es algo que beneficie ni a la niña ni al niño, porque hay niños cuidando niñas y es muy importante esta obra de teatro. Ahora, ¿cómo participar? Aquellas madres de familia que dicen, mi bebé está pequeño, tiene 5 años, 10 años, 11 años, 14 años, es imperactivo o no es imperactivo, pero yo quiero motivarlo a que realice diferentes actividades. ¿Dónde los llaman? ¿Dónde los ubican? Mira, somos una dependencia de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía, en donde nosotros nos hacemos presentes en los colegios, en las escuelas, en los barrios, y vamos y nos presentamos de manera gratuita a estos lugares. Ya llevamos que la función que vamos a realizar hoy es la función número 50, y cualquier persona o institución que desee que la compañía de teatro, municipal de teatro, se presente, simplemente puede dirigirse a cualquier dependencia de la alcaldía, ahí le van a derivar a la Gerencia de Desarrollo Humano. Nosotros vamos, podemos ir a los lugares y presentar la comedia. Y como tú dijiste bien, Sara, embarazada es cosa de dos. No es que la chica, no es que la chica y no es que la chica no. Quien sufre generalmente, las consecuencias son las chicas, porque son estigmatizadas, son discriminadas, totalmente relegadas, y eso es un problema que en la obra de teatro que nosotros tenemos, lo planteamos de manera entretenida y divertida. Muy bien, muchísimas gracias Mario Hahn, le agradezco mucho por esta información y también por esta actividad que realizan para el entretenimiento de los jóvenes. Pero si me preguntan aquí, a través de las redes sociales, en Sarayas Pinal HN, con el oficial Reyes, si hay seguridad y quiero que vayamos caminando oficial para que la gente pueda ver a nuestro alrededor, que la policía, las fuerzas armadas, la alcaldía municipal, con todos sus entes, van a estar resguardando a toda la población que venga hasta este sector durante la mañana, tarde y noche. Así es, muy buenos días, pues hacerles la invitación a la teleaudiencia que nos está viendo en esta mañana, que se aboquen aquí al Parque Nacional de Bellas Artes, que va a haber una gran cantidad de exposiciones, de cultura y arte, que eso es lo que los caracteriza por presentar a nuestro país, Sí, sí, es una parte de nuestra cultura y esperamos que la gente pueda abocarse y que pueda apoyar este evento que es organizado por la Canatur y muchas instituciones del Estado. Los entes de seguridad, ¿qué zona van a estar resguardando? Porque hay calles cerradas también, ¿verdad? Sí, bueno, va a haber seguridad de Policía Nacional, de turismo acá en el parque y alrededor va a haber personal de tránsito para descongestionar el tráfico que se genera alrededor. Muchísimas gracias, Oficial Reyes, que nos ha brindado esa información de que va a haber un circuito de seguridad aquí en la calle Real y me acompañan porque vamos a entrar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que hoy cumple 80 aniversario y es muy importante. Vean ustedes, ya están realizando los preparativos, aniversario Escuela Nacional de Bellas Artes 1940-2020. Nosotros en este momento vamos a platicar con parte de las autoridades que se encuentran en este sector, ella es la directora de Bellas Artes y queremos felicitarla y quisiéramos que entráramos, directora, para que usted nos pueda ir mostrando las actividades que van a tener, ¿le parece? Me parece muy bien, buenos días, bienvenidos, pasen a Bellas Artes, ¿verdad? Son bienvenidos. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que van a tener, qué es lo que están mostrando y cómo van a incentivar ustedes la pintura en nuestros jóvenes, que es algo que se ha perdido, la cultura, el arte, por parte de los padres de familia que son los responsables, nosotros como medios de comunicación y la sociedad en general. Sí, bueno, quiero decirles que Bellas Artes ha sido siempre una respuesta desde 1940 a la fecha que tenemos 80 años, justo el primero de febrero cumplimos 80 años ya de existencia, ¿verdad? La escuela ha sido la cuna de grandes artistas de la plástica hondureña. Pero también quiero decirles lo siguiente, tenemos, por ejemplo, el diseño del logo para el 80 aniversario de la escuela ha sido diseñado por una persona, ¿verdad?, que ha sido una donación, por una persona que ama la escuela. E igual el logo con movimiento, ¿verdad?, ha sido también diseñado por un egresado de la escuela hijo de un egresado de la escuela, que me estoy refiriendo a Adrián Guerra. Entonces, nosotros también generamos, formamos profesionales de las artes plásticas, pero también de las artes del diseño digital, ¿verdad? Ustedes podrán ver el video de ese diseño que le digo, ¿verdad?, del 80 aniversario. Ahora, en este momento nosotros tenemos la exposición de maestros a través de la historia de Bellas Artes. Tenemos alrededor de 25, 30 obras, ¿verdad?, de docentes vigentes en Bellas Artes e igual docentes que ya fallecieron algunos y que nosotros les estamos rindiendo también un tributo por contribuir a la plástica hondureña, a la creación y al mantenimiento de esta institución como institución madre del arte en Honduras, el arte de la plástica, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos tienen ustedes actualmente? ¿Cuáles son los horarios? ¿Se paga? ¿Cómo pueden ingresar? Muy bien, mire, Bellas Artes es una institución pública. Nosotros tenemos, ofrecemos tres bachilleratos, ¿verdad?, que responden a la estructura de la Secretaría de Educación. El bachillerato en formación artística y gestión cultural. El bachillerato en artes plásticas y el bachillerato en artes gráficas. El bachillerato en artes gráficas. Nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, la propuesta para avanzar hacia las artes digitales, hacia el diseño digital. E igual tenemos el bachillerato en artes plásticas, donde los estudiantes tienen la experiencia de aprender con la arcilla, ¿verdad? El trabajo con arcilla, que eso nosotros le llamamos la parte de cerámica, ¿verdad? La propuesta es donde ellos aprenden a hacer arte prehispánico con base en la arcilla, e igual con la pintura, e igual con todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las artes plásticas. ¿Su nombre nos dijo? Carolina Mayrena. Muchísimas gracias, directora Carolina Mayrena. Bueno, yo hago una invitación justo a este festival, Bellas Artes se ha unido con Alta Cultura, ¿verdad?, en este festival de la calle, porque somos el epicentro del centro histórico de Comayagüela. Nosotros estamos en una estructura que tiene alrededor de 105 años y perteneció a la alcaldía de Comayagüela. O sea que es un edificio, ¿verdad?, patrimonial y hay que cuidarlo. Así es, bueno, ya sabe usted la invitación completamente abierta para que pueda disfrutar aquí en Bellas Artes, y cabe destacar que yo estuve en esta escuela durante mucho tiempo, cuando estaba pequeña, me traía mi tía Nori, que me está viendo, por cierto, en este momento, porque como era demasiado imperactiva, como siempre, entonces necesitaban gastar mis energías y lo hacían de esta manera. Nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en La Reina de la Empira, desde la feria en calle, en el Parque Obelisco, frente a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y continuamos aquí en La Reina de la Empira, en mi feria en calle, exactamente en la calle Real, o en el Parque Obelisco, o frente a la Escuela Bellas Artes. ¡Hola! Yo quiero hablar... A ver, contame, mira para allá, para la cámara. ¿Qué querés hablar? Yo quiero hablarles que hoy quiero... mañana voy a venir. Ah, mañana vas a venir. ¿Y cómo le has pasado hoy? Bien. ¿Y con quién andás? Con mi papi. Y mira, mira cómo se para este muñeco y cómo te llamás, contame. Giré. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo este parque? Este es lindo. ¿Es tan lindo? ¿Y ya jugaste? No. ¿No has jugado todavía? No. No, ya voy a jugar el trampolín. Ah, ¿y vas a comer? ¿Qué vas a comer? A ver, contame. No sabes todavía. Está bien. Invítame a todos los niños para que vengan con sus papás a jugar aquí, a divertirse y a jugar en el trampolín y comer rico. Sí. Papá, salgan a todos los niños, diga. Papá, salgan a todos los niños. Para que jueguen conmigo. Para que jueguen conmigo. Bueno, mándamelo un beso y un saludo a todos. Saludame a tu papi. ¿Cómo se llama tu papi? Cori. ¿Y tu mami? Marjorie. Marjorie. ¿Y dónde te están viendo tus papás? ¿Dónde vivís? Este, 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 allá en los macitos. Ahí en los macitos. ¿Y en qué escuela estás? En el kinder. ¿En qué kinder? En la de abajo. En la de abajo. Salúdame a todo el mundo de tu escuela. Entonces, hola a todo el kinder de abajo. Sí. Vaya, pues. Allá estás con tu papi, mira. Lindo su hijo. A ver, cuéntenos. Ya disfrutando desde muy temprano aquí en el área de comida con su hijo. No, me siento feliz y alegre, ¿verdad? Porque es bonito disfrutar, ¿me entiendes? Sí. ¿Qué tal le ha parecido esta actividad para poder tener algo de recrear, de recreación para los menores, para los padres? No, pues está bueno, ¿verdad? Porque en cambio de que haya tanta delincuencia y todo es mejor, ¿verdad? Que hagan artes y todo. Sí, está bien. Bueno, que disfruten entonces. Vale, gracias. Adiós, adiós. Bueno, miren ustedes, los niños andan con sus papás divirtiéndose aquí en la calle Real, en esta feria de la calle o feria en calle. Pero también aquí tenemos comida riquísima. Yo estuve con ustedes allá en La Leona, ¿verdad? Me recuerdo por el fogoncito, el horno, el horno. Cuéntenos, ¿qué tienen para hoy, Frank? El día de hoy les estamos ofreciendo una deliciosa pizza artesanal al puro estilo italiano, hecha en horno a leña. Podemos ver el horno por acá, por este lado, donde la cocinamos. Por esta rama aquí la cocinamos, la preparamos y la tiramos al horno y en cuestión de dos minutos, lista para servir al cliente. Bueno, invitamos a todas las personas aquí de Tegucigalpa que nos visiten. Miren qué rápida soy. Para que prueben una deliciosa pizza artesanal. ¿Y qué precio tiene esta pizza artesanal? Y ojo, que hay un cactus, ¿verdad? Que lo diferencia de todos los lugares. Así que, Lucía Alvarado, cuidado con el cactus. Ah, no, Lucía Cepeda, perdón. Lucía Cepeda, que se le mueren los cactus a usted, buena amiga. Así que, Lucía Cepeda, ojo con el cactus, ¿verdad? A ver, ¿qué precio tiene? 150. En realidad tenemos todas las pizzas de 150, una variedad de cinco especialidades aproximadamente, entre las cuales está cuatro carnes, lleva jamón, salami, peperón y carne, jamón y maíz, hawaiana, para los amantes de la piña. Es una pizza grande de ocho piezas, en la cual pueden comer dos a tres personas. Mi mami Nora nos está viendo en este momento y me pregunta, ¿qué tamaño es la pizza? Porque aquí comemos demasiado, ¿verdad? Somos una familia que come muchísimo. Entonces, ¿cuántos pedazos trae la pizza? Ocho piezas, ocho piezas. Pueden comer dos a tres personas. ¿Y es livianita o ureza? Ah, término menos. Y es cocinada, no en el horno, como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, no, horno a leña. Horno a leña. El cual está, una vez que le introducimos la pizza, está en aproximadamente un minuto, un minuto y medio, súper rápido. Dios santo, súper rápido. Sí, la temperatura está tremenda, está bárbara. Ahora, ¿qué número tienen ustedes para otros eventos que la gente quiera invitarlos para algún tipo de actividad? Sí, tenemos una, estamos ubicados en Residencia La Vega, a la orilla del Boulevard Cugual. Nuestro número de teléfono es 8854-3169, al cual pueden llamarnos, pueden visitarnos en La Vega y próximamente queremos hacer eventos, eventos en casa. ¿Todavía no? No, es un proyecto a futuro. Sí, porque sería interesante que si alguien quiere realizar algún tipo de actividad como cumpleaños, se lleva el horno y todo lo implemento. Limamos el horno y lo preparamos en su casa a la vista de las personas. Qué excelente. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez nos da una tarjetita después, Frank, o nos da la manera de cómo comunicarnos con ustedes. Pero aparte de la pizza, también en este momento hay otro tipo de comida. La Catrina, restaurante. Nos imaginamos que La Catrina es comida de taquitos o algo mexicano, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Ricardo Frías. A ver, Ricardo, pero no es que está frío, ¿verdad? No, no. A ver, Ricardo, cuéntenos qué van a tener de venta, cuánto cuesta el plato. Hoy tenemos sopa de tortilla, que va a costar 80 lempiras. Vamos a tener tacos, res pollo, pastor y chorizo, 130. Y vamos a tener gringas también. ¿Y podemos ver los platillos que tienen ustedes acá para enamorar a esa gente e incentivar a la que venga a comer? Claro, ahorita están preparando, entonces estamos ya casi listos, pero pueden ver aquí que estamos, todo el cerdo que tenemos, que es el pastor y hasta todo marinado, res, más allá creo que hay pollo, chorizo. Tenemos ricas salsitas picantes mexicanas para que las vengan a probar. Bueno, muchísimas gracias. Ya escucharon ustedes a nuestro amigo que tiene este restaurante. ¿A dónde más los pueden encontrar ustedes o solo andan en las ferias? No, estamos en Casa Quinchon, en el centro, y ahorita acabamos de aperturar en Pachamama, en Plaza Sabana, en el Boulevard Morazal. Bueno, la invitación para que la gente venga a esta feria en calle y también pruebe sus ricos productos, que hoy ustedes con mucho esfuerzo, como familia, como grupo de jóvenes, están tratando de salir adelante con estas microempresas. Claro que sí, emprendiendo y echándole ganas. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Vamos a continuar porque aquí también hay otro tipo de restaurantes. Las alitas no pueden faltar y son un plato exquisito para todos los ciudadanos, ¿verdad? Hola, bienvenidos, nos esperamos hoy en el evento calle. Estamos preparando alitas deliciosas con nuestra salsa famosa de Winsport. Tenemos boneless, tenemos combos con papas. ¿Y a qué precio tienen las alitas? Tenemos combos de 120 lempiras que incluyen el refresco y papas. ¿Y las boneless? Los boneless cuestan 150 lempiras. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí en la feria en calle porque estamos enfrente de la Iglesia Inmaculada Concepción, donde está el área de comidas y queremos conocer qué tenemos por aquí. Hola, ¿cuál es su nombre? Omar Durón. Omar, cuéntenos, ¿qué tiene por acá? Bueno, nosotros estamos con el concepto de sin cubiertos. Somos un concepto, ya tenemos cinco años, estamos ubicados en próceres y vendemos burras, vendemos tortas, sándwiches. Vamos a tener variedad de sándwiches y tortas, burritas, para cualquier catracho. ¿Y qué precio tienen? Están de 35 a 45 lempiras las burras y las tortas están de 50 a 70 lempiras. Si nos dicen sin cubiertos, quiere decir que estamos para chuparnos los dedos. Correcto, para comer con las manos. Bueno, y es un buen concepto porque aquellas personas que queremos eliminar los plásticos tenemos una excelente opción. Correcto, así estamos ayudando al medio ambiente. ¿Alguna red social? ¿Dónde los pueden ubicar aparte de acá? Como sin cubiertos, estamos ubicados en próceres y en la Colonia América. Bueno, invítenme a la gente para que venga a esta feria y que también pruebe sus deliciosos platillos. Bueno, los invitamos para que vengan. Igual es un concepto muy bonito que han armado los de cultura en calle. Está interesante, los invitamos a todos para que se vengan y asistan, ¿verdad? Gracias Omar, muy amable. Bueno, ya escuchó usted este tipo de platillo. Ahora el mero mero. Los ceviches tampoco pueden faltar aquí en esta feria en calle. Cuéntenos, el mero mero, ¿qué van a tener ustedes? En el mero mero tenemos lo que son ceviches. Una gran variedad de ceviches, lo pueden observar aquí. Tenemos de cuatro tipos, para los diferentes gustos, ¿verdad? Del más picantito hasta el más cremosito, dulce y el clásico catracho, que es el que más le encanta a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es el precio? Viene desde 95 lempiras, que es el catracho, hasta 125, los más picantitos. Tenemos también lo que son poboi, que son sándwiches de camarones y de calamares. ¿Y los acompañan con? Tajadas, tajadas de banano y de mínimo, y también galletas saladas. Bueno, invítenme a la gente también para que pueda venir a probar estos deliciosos ceviches. Bueno, ya saben que aquí les esperamos, el mero mero está para atenderles y para servirles. También estamos con nuestro restaurante en lo que es Tegun Food Truckers, donde también les estamos atendiendo el día de hoy y lo que resta del año, ¿no? Estamos para servirlos. Bueno, muchísimas gracias. Esto es un poco de lo que nosotros les podemos mostrar en esta feria en calle. Nosotros les invitamos para que compartan con toda su familia, con sus amigos de este hermoso ambiente, donde ya hay padres acompañados de sus hijos, también personas de la tercera edad, como pueden observar en este pasillo, que tiene gente ya a disfrutar y pasar un momento en familia. Con esta imagen nosotros vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí en La Reina de la Empira. La Reina de la Empira Siempre estará en sintonía de La Reina. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Milka López. Nosotros estamos con nuestro producto de pan artesanal. Se llama Amasa. Como pueden observar, pues nosotros fuimos uno de los invitados a participar en el Festival Mi Calle Cultura. Y pues estamos muy orgullosos de estar nuevamente con ellos. Es el segundo año consecutivo. Y sí, invitamos a todas las familias a que vengan a disfrutar de nuestros productos. Un producto totalmente orgánico. Y también felicitamos a los chicos de cultura en calle por tener esa iniciativa de volver a retomar todos los espacios que antiguamente se habían perdido. Y estamos muy contentos de estar el día de hoy comiendo. ¿Cuáles son los precios y qué es lo que tiene? ¿Qué tipo de pan? Nosotros, nuestro pan es un pan 100% artesanal, sin conservantes y preservantes. Tenemos diferentes tipos. Entre ellos está el pan integral, que mucha gente lo consume. El precio que tenemos ahorita es un molde de 80 lempiras. Tenemos también pan con ajo. Tenemos pancitos con orégano, pan con aceitunas. Tenemos pan trenzado de yema. Y también tenemos las famosas y deliciosas trenzadas. Este pan de aceitunas, ¿con qué lo puedo yo combinar? Me refiero, ¿con qué platillo? El pan con aceitunas lo puede acompañar ya sea como tostadas, un poco de aceite de oliva, tomate, quesillo. Y también lo puede hacer únicamente con queso crema. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿En redes sociales? Nosotros nos pueden encontrar en Amasa Pan Artesanal en Instagram y también tenemos nuestra página en Facebook, Amasa. También atendemos por pedido, ya que es un producto 100% artesanal, pues tomamos pedidos de lunes a miércoles y entregamos jueves y viernes. Bueno, muchísimas gracias. Amasa Pan Artesanal se ve delicioso, la verdad, para que usted pueda compartir con cualquiera de sus platillos. Igual la semita para tomar un rico y delicioso cafecito hoy en día por la tarde. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar y, como les había dicho, queremos saludar a toda aquella gente. Les mandamos un beso. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por ese tremendo cariño y esperamos vernos pronto. Tenemos también parte de la gente que ya se encuentra en este sector. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Cuál es su nombre? Arnulfo Rodríguez. Apoyando al pequeño empresario. Es correcto, es correcto, porque yo también tengo, soy microempresario, gracias al señor, y hay que apoyarnos unos a otros, porque si no apoyamos nosotros, ¿qué nos va a apoyar? Se ha perdido, ¿verdad? Este tipo de trabajo, ya la gente no busca a los zapateros para que les limpien sus zapatos, ya está casi escaso, ¿no? Así es, es correcto. No apoyamos y la verdad es que este es un trabajo decente y mucha gente dice que no hay trabajo y es una forma de trabajar, ganarse la vida honradamente y hay que apoyarlo. ¿Qué tipo de empresa tiene usted también para aprovechar? Yo tengo un taller de serigrafía, me dedico a la elaboración de uniformes para todo tipo, es serigrafía, bordados y serigrafía, sublimación, les esperamos, mi número es el 96154713. ¿Y anda ahorita disfrutando o por aquí tiene su negocio? Pues fíjese que ahorita ando comprando material para mi negocio, para lo que es, unos pedidos que tengo, gracias a Dios, y les agradezco a todos, a mis clientes, y les mando un saludo y muchas bendiciones. Bueno, muchísimas gracias, y vamos a platicar con este señor, a ver, ¿cuál es su nombre, caballero? Miguel Ángel. Don Miguel Ángel, le estaba comentando yo al caballero que se ha perdido ya ese apoyo de los ciudadanos hacia ustedes como zapateros. Sí, pues son varios factores. A ver, cuéntenos, ¿qué ha detectado usted? Uno, que la persona ahora usa mucho tenis, y otro es que no hay trabajo, no hay, la gente aunque quiera no tiene dinero, porque no hay trabajo. ¿Y qué precio tiene, don Miguel, el lustre de zapatos? Mire, como, aquí cobramos 25 lempiras, porque el material nosotros lo compramos por unidad, y así no sale muy caro. Pero 25 lempiras es un precio accesible, don Miguel. Lo que pasa es que no es muy, tampoco es una ligera, o sea que no es constante, pues. Y cuénteme, ¿cuántos años tiene usted de lustrabotas, y dónde se ubica normalmente? Mire, yo tengo 46 años de estar aquí. ¿Siempre aquí en el parque? Sí, sí, siempre. Tengo trabajo de la edad de 7 años. ¿Y cuánta familia usted mantiene con este trabajo, honrado? Sí, no, ya los críen mis hijos. ¿Tiene este mismo trabajo, don Miguel? Sí. ¿Cuántos hijos? Cinco. Cinco, y me imagino que todavía con su señora esposa continúan todavía porque... Perdí a mi esposa hace 12 años. Entonces, ¿estás solito entonces? Así es. Quizá, pero siempre sigue apoyando a sus hijos. Ahí estamos, haciéndole la lucha. Bueno, mándenmele un saludo a toda esa gente para que incentiven nuevamente este gran trabajo que realizan ustedes en las calles. Sí, bueno, no queda más que pedirle a la gente que no se sienta mal. Si puede buscar a trabajar, que se pueda hacer lo que se pueda. ¿Verdad? También, en el caso de don Miguel, pues, le dio de comer y logró sacar adelante a sus cinco hijos. Pero le voy a mostrar porque en este sector de la calle Real, exactamente frente al Centro Nacional de Sangre, ustedes van a poder disfrutar de música en vivo durante el día de hoy y también en horas de la noche. La gente va a poder disfrutar de un excelente concierto, animación aquí en el Parque Obelisco. Y lo más importante es que, aparte de la seguridad, la gente no solo en la mañana va a poder disfrutar, sino que también en horas de la noche van a poder celebrar en familia y poder recuperar esos espacios que se han perdido a través de la delincuencia, el crimen organizado, entre otras cosas. Es correcto, Saray, eso es lo que pretendemos. De hecho, hace poco le comentaba a nuestro equipo que un amigo mío, ex del colegio, ex compañero, me dijo que es la primera vez que pone un pie en este parque, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros será hoy posiblemente la primera vez que vengamos a este parque y que porque tenemos esa tendencia, ese estigma de que es peligroso, que ya estos lugares están olvidados, pero nada que ver, solo es de que nos aventuramos y vengamos hoy acá. Con ustedes tuvimos la oportunidad de estar en La Leona, que también se realizó este tipo de eventos. Ustedes van a estar buscando durante todo el año recuperar este tipo de sectores para poder promover, apoyar y también mostrar todo lo que tenemos como país. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Pero este es un trabajo en conjunto. Ustedes medios de comunicación que tanto nos apoyan, igual las empresas, el pequeño productor, los grupos musicales, los artistas, todos estamos compenetrados para venir y rescatar este tipo de espacios. ¿Y por qué solo encerrarnos en Tegucigal? Pues bien, lo podemos hacer a nivel nacional, que tanto necesitamos. El llamado y también las diferentes actividades que ustedes van a realizar para que la gente se motive desde ya y venga a apoyar a toda la gente que se encuentra en este sector. Es correcto, el llamado es para todos, para que al final cuando decidimos salir o pasear, vamos a un centro comercial o vamos a etcétera, etcétera, pero muy pocas veces venimos a estos lugares que a lo mejor desde la niñez, cuando éramos pequeños teníamos la noción de haberlos visitado, pues hoy tenemos la oportunidad de venir y disfrutar un momento ameno en familia y más de 12 horas de cultura y música. ¿Qué grupo van a tener ustedes hoy en horas de la noche? Vamos a tener a Pesluna, vamos a tener a Tuxluna, vamos a tener a 100 años y vamos a tener a la banda Afrogarinao, ¿verdad? Así que todos, bandas netamente hondureñas, así que ellos van a estar aquí a partir de las 6 de la tarde a las 11 de la noche. ¿Y durante el día qué otras actividades vamos a mostrar? Ok, durante el día, ahorita hace 20 minutos, inició el primer recorrido histórico que se va a hacer, hay un recorrido en el cementerio general también que se va a hacer. ¿Hoy se va a hacer ese recorrido? Sí, hoy a las 11 y media y a las 3 de la tarde se va a hacer. ¿Y tendrá algún costo? Totalmente gratis, solo la disponibilidad de las personas que quieran ir, el transporte es totalmente gratis, aquí va a haber un busito que los va a llevar y los va a traer de vuelta. Ok, ¿aparte de esas actividades? A parte de esas tenemos pinturas, que Bellas Artes está cumpliendo 80 años, tenemos pinturas, tenemos la parte de gastronomía, cerveza artesanal y toda la parte de teatro. ¿Y finaliza? Finaliza a las 11 de la noche con el grupo musical Pez Luna y por ahí tenemos una sorpresita para todos, para cuando se advencinen para acá, que ahí se las vamos a mostrar. ¿Completamente gratis la entrada y el disfrutar de todo lo que está aquí? Obviamente comprando la comida y algunas ventas de cosas y productos que tienen ustedes acá. Totalmente gratis, desde el parqueo totalmente gratuito, todos los parqueos están totalmente gratuitos, en Cascadas Mall también tenemos parqueo para que puedan dejar su vehículo, va a haber un busito desde Cascadas Mall para que los transporten hasta acá, hasta el parque, igual la entrada es totalmente gratis y la comida, cerveza, pues ya corre el cuento de cada uno. ¿Dónde están los parqueos ubicados acá? Porque sabemos de qué, también está cerrada la calle, así que si usted viene para el centro, viene para Comayabuela, tiene que tener muy en cuenta que hay varias calles cerradas debido a esta actividad que se está realizando. Ok, los parqueos están desde la primera avenida de la calle Real, la segunda y la tercera avenida de la calle Real. Ok, y ahí habrá seguridad también para poder dejar el vehículo y que no tengamos ese temor de que nos lo van a abrir, nos van a quebrar los vidrios, etc. Sí, hay un cordón de seguridad tanto de policía militar, policía municipal, policía nacional y policía de turismo que todos están distribuidos en todo el parque y estacionamientos. Bien, muchísimas gracias por la oportunidad de poderlo entrevistar y también por este incentivo que están ustedes dándole a la población hondureña, a los capitalinos, para que puedan disfrutar. Pero también vamos a platicar con parte de los jóvenes que son integrantes de bandas que van a estar apoyando y también en divirtiendo a toda la población hondureña. ¿Cuál es su nombre? Jessica. Jessica, cuéntenos, en este festival que ustedes son parte, ¿qué van a tener para la población que venga a visitarlos, que venga a apoyar, que venga a comer, que venga a disfrutar? Bien, ahorita vamos a tener en la jornada de la tarde lo que es el grupo Tambor Negro. Este es una fusión de Garifuna con Jazz y Pop. Bueno, entonces aquí todos van a venir a disfrutar con el Tambor Garifuna. Por eso es la jornada de la tarde, más o menos tipo 3, 4 de la tarde. A ver, ¿y la gente va a poder venir a integrarse? Aquellos que queremos bailar, ¿vamos a poder venir a probar y a movernos un poco? Claro, claro. Parte del show es eso, ¿verdad? Poder interactuar con el público, de que puedan disfrutar del Tambor Garifuna, de que puedan mover las caderas y pues están todos cordialmente invitados. De igual forma pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Tambor Negro Honduras, para que puedan estar atentos. Bueno, muchísimas gracias. Y demos paso a que la gente pueda venir hasta este sector e invitemos a todo el mundo para que pueda venir a bailar, a disfrutar con ustedes. Por supuesto, igual es una comunidad de artistas, ¿verdad? Que todos están aquí para poder expresar todo lo que es el arte, todo lo que es la cultura y poder nosotros como comunidad también compartir, ¿verdad? Disfrutar de un momento cultural, ¿por qué no? con Tambor Negro también. Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos. Nosotros vamos a una pausa, ya vamos a ir a ver qué es lo que está sucediendo allá atrás para que usted se pueda incentivar y pueda venir a disfrutar con toda su familia y amigos aquí en la Calle Real, en Feria en Calle. Bien, y continuamos aquí en el Festival en Calle. Y la cerveza artesanal no puede faltar. Nos encontramos con Daisy Osorio de la cerveza artesanal Dos Osos. Hola, Sarai, gracias por visitarnos, pues estamos muy contentos de formar parte nuevamente este año de Cultura en Calle, un espacio donde se conjuga arte, música, diversión para la familia en todas sus edades, ¿verdad? Pequeñitos, jóvenes y adultos. Y esta vez, pues estamos nuevamente con cerveza Dos Osos. Cerveza Dos Osos. Estamos escuchando a René de la Rock'n'Pop, que hay cerveza para la amargada, para la... Bueno, han puesto unos nombres bien típicos, Daisy. Bueno, tenemos cerveza de todos los estilos, aromas, colores y sabores. Cerveza suave, rubia, otras intermedias, hasta cerveza oscura de cacao de exportación y café de exportación. Traemos también una bebida de fruta natural 100%. Entonces, no, tenemos una amplia variedad. ¿Cuál es el precio de esta cerveza? 55 lempiras, el vaso. 55 lempiras. Y traen bastante material para toda la noche. Para toda la noche. Venimos listos con todo. Bueno, la invitación, Daisy, para que la gente pueda venir a disfrutar y también pase tomando y probando su cervecita artesanal. Bueno, nosotros los capitalinos nos quejamos a veces de no tener espacios de recreación. Este es un ejemplo donde tenemos seguridad, donde tenemos diversión, música, comida, todo en un mismo lugar. Animamos a todo el público a que venga, nos visite y vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Daisy. Le agradecemos. Gracias. Y mucha suerte. Así que si usted quiere una cervecita artesanal, puede venir aquí a cervecería Dos Osos, cerveza artesanal. ¿Y qué más podemos hacer así aquí? Pues les cuento que en este espacio cultural en el barrio Concepción de Comayagüela, habrá un concierto de música de grupos hondureños, como les habíamos dado a conocer ustedes antes de la pausa, el teatro que lo estamos mostrando en este momento, la pintura, fotografía, también exposición de arte, café, cerveza artesanal, restaurantes de comida, la exposición histórica, el recorrido en el cementerio general en punto de las tres. Aparte de eso, es un evento de 12 horas donde usted va a poder disfrutar. Exactamente a las 11 y 45 se estará llevando a cabo el recorrido del cementerio general. A las 12 estarán ya los ocho restaurantes de diversas comidas activados. La música iniciará a las 1 de la tarde, habrá una danza a las 2. A las 2 y 40 nuevamente estará por la Compañía Municipal de Teatro. A las 3.30 el baile folclórico, a las 4 la danza y la música que iniciará desde las 6 de la tarde. Este es parte del teatro que se está llevando a cabo en este momento, donde ustedes pueden ver que está completamente lleno. Pero ya estamos próximos a finalizar, vamos a consultar aquí. ¿Te ha gustado la obra? Sí. Muy divertida, ¿verdad? ¿Y a vos te ha gustado la obra? Sí. ¿Divertida? Ajá. ¿Cómo te llamás? Andrew. Andrew, ¿andás con tu papi? ¿Tío? Tío. ¿O es prestado? Tío, es prestado, tío, tío. Anda con el tío, Andrew. Bueno, nosotros les invitamos para que puedan venir a compartir aquí, exactamente en la Calle Real, en este festival de cultura en calle. Nosotros, pues ya en este momento, a las 11 con 51 minutos, queremos comunicarles a ustedes que hemos decidido ya finalizar este ciclo como la Reina de la Empira. Les agradecemos a todos por ese apoyo, por ese cariño que nos han tenido durante estos tres años. Han sido muy bonitos para nosotros, una excelente experiencia haber apoyado las ferias, los mercados a nivel nacional. También los empresarios con sus microferias o sus microempresas. Y nosotros estamos muy agradecidos por ese amor, por ese cariño que nos han dado durante este año. Todo un equipo de la Reina de la Empira, los que están en producción. Paola Mena, que estuvo en el MAM durante los últimos años. Raquel Amador, que estuvo con nosotros al inicio de la Reina de la Empira. Yvi Martínez también, que ha estado con nosotros en algunos lapsos donde ha apoyado también a Paola. La gente en cámaras, que han sido muchos los que nos han apoyado. Los camarógrafos, Walter, que ha sido uno de los últimos que ha estado con nosotros. Los motoristas también. Nosotros agradecemos a la Gerencia de Televisentro por habernos brindado este apoyo de la Reina de la Empira, de TSI. Nosotros tenemos que decir hasta luego. Hemos agradecido durante estos años este apoyo que ha brindado la licenciada Ana María Villada de Cafati. De permitirnos estar en este programa de la Reina de la Empira durante este tiempo. Pero todo tiene un ciclo. Y ya este periodo ha finalizado. Nosotros nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poderles haber acompañado. Vamos a estar en otros programas. Vamos a estar apoyando desde la tarde. Desde las coberturas en radio que nosotros tenemos desde TSI. Vamos a estar apoyando desde las voces de tu municipio de 8 a 8.30 por HRN. A todos nuestros empresarios, nuestros microempresarios, los pobladores de los mercados, de las ferias. No nos vamos a olvidar de todos ustedes. Como les repito, hemos decidido ya estar cerrando este tiempo de la Reina de la Empira. Hemos tomado la decisión de iniciar otros proyectos. Y queremos comunicarle a todos ustedes y también a la gerencia de TSI y de las autoridades de Televicentro, de la producción. Que nosotros decimos un hasta luego. A la Reina de la Empira vendrán muchos proyectos más. A la licenciada Alejandra Andino, que seguramente nos está viendo en este momento. También agradecemos todo su apoyo. Y a usted, usted que está en casita, que nos estuvo apoyando durante todos estos años. Usted que nos vio a través de las pantallas del streaming. A nuestra maquillista personal, Sarita. Bueno, aquí la venga. Venga, Sarita, despidámonos. Sarita que está con nosotros, que siempre hacía shopping. Aquí está con nosotros Sarita. Así que agradecemos todo su apoyo. Walter, que está en cámara. Usted también que nos apoyó. Bueno, nos anduvo aguantando, ¿verdad? Todo este tiempo en la Reina de la Empira. Claro, claro. Y nosotros agradecemos a todos ustedes. TSI tendrán nuevas programaciones. La repetición también de la Reina el día de mañana. Y usted tiene que estar siempre conectado. Vendrán otras oportunidades más. Hoy decimos un hasta luego. Y agradecemos infinitamente todo el apoyo que ustedes nos han brindado. Y esperamos que desde otros programas, desde otras trincheras, ustedes también nos puedan apoyar. La Reina se despide este sábado, 7, 8 de febrero de 2020. Muchísimas gracias por todos esos tres años. Los quiero muchísimo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.